Buenas noches, un gusto saludarlos. Aquí estamos, en este ciclo de entrevistas, entrevistas en el taller, tomándole el pulso a la actualidad local y provincial con nuestros invitados. Hoy, el Secretario de Planificación y Desarrollo Urbano del municipio de Trelew, Federico Ercoli, nos visita para charlar de todos los temas de actualidad. Arquitecto, un gusto saludarlo. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar con vos acá en este taller histórico. Así que, bueno, dispuesto a conversar y tratar de decirle a la gente lo que estamos haciendo. Bueno, han pasado cinco meses desde la asunción del Gobierno Municipal. ¿Con qué se encontró Federico? Es decir, ¿es lo que imaginaba? ¿Superó el plano de las dificultades con las que finalmente se encontró? ¿Cómo lo definiría? En realidad, suponíamos que nos íbamos a encontrar con lo que nos encontramos, porque evidentemente tuvimos una transición muy larga. Nueve meses de transición generaron que nos pusiéramos al tanto de prácticamente todos los problemas que teníamos. Porque no teníamos soluciones, teníamos solo problemas. Con lo cual, evidentemente, cuando iniciamos en diciembre la gestión, nos pusimos a trabajar en firme en cómo armar un equipo primero y empezar a resolver la problemática que evidentemente teníamos y teníamos planificado cómo resolverla o cómo iniciar los trabajos para resolver. Había cuestiones urgentes, cuestiones de mediano plazo y cuestiones de largo plazo. La ciudad se gestiona a través de proyectos o desarrollos que tienen sus tiempos. Algunos son urgentes, como todo lo que es la reconstrucción de la carpeta asfáltica de la ciudad, que evidentemente recibimos una ciudad detonada. Eso no escapa a ningún vecino. Y rápidamente nos pusimos a generar los procesos licitatorios. Porque evidentemente, con el equipamiento que servicios públicos tenía, de hecho, se dividieron las secretarías para ser más eficientes en ese sentido porque el Intendente Merino lo primero que nos dijo fue es prioridad hacer obras para la ciudad que tienen un atraso de 10 años, 15 años. Bueno, separar las secretarías es justamente una idea realmente que funcionó y que está funcionando. Porque evidentemente se puede trabajar mucho mejor porque están focalizadas cada una de las áreas, son temas distintos y se están focalizando sobre cada una su temática. Pero con lo que teníamos de maquinaria y de herramientas y de gente capacitada para hacer pavimento, evidentemente no íbamos a lograr cumplir con la expectativa de la gente. Entonces, se diagramó esto de hacer una parte con el equipamiento propio de servicios públicos y otra parte con las empresas que evidentemente hoy por hoy ya llevamos 10 licitaciones de obras y estamos siguiendo todo lo que es, vamos a abrir dos más, en mayo, cada jueves abrimos una licitación nueva, es decir, vamos avanzando sobre eso y tiene un proceso licitatorio. Arrancamos en enero y hoy estamos llegando a la 11. Arquitecto, uno de los temas puntuales que la gente manifiesta, lo hacía antes de que asumieran y lo sigue haciendo, es el tema de los bacheos. Ese plan de bacheo municipal, ¿cómo va? ¿En qué etapa se encuentra? Bueno, un poco es lo que te comentaba. Nosotros lo tomamos como un operativo en dos sentidos. Todo el centro y algunas arterias puntuales y algunos baches icónicos los está haciendo servicios públicos con el equipamiento propio. Lo otro es dividirlo por sectores, por barrios y atacarlo con la mayor cantidad de empresas locales posible. Es decir, licitaciones públicas transparentes que se abren sobres donde cada uno presenta en la primera, segunda, se habían presentado 14 ofertas. En las últimas se han presentado dos porque, bueno, algunas ya salieron, entonces hay empresas que no se vuelven a presentar porque ya tienen su trabajo. Y evidentemente está funcionando el día jueves. Hoy estamos abriendo otra licitación. Entonces, lo que está es casi a punto de terminarse la etapa de licitación. Después se firman los convenios, hay cosas que... ¿Cuánto tiempo más demandará? En que estén todas trabajando, en 40 días tienen que estar todas las empresas trabajando. En 40 días todas las empresas trabajando. Trabajando. Podemos decir que en 40 días el plan que ustedes han elaborado en marcha plenamente. Plenamente. Pero ya hay empresas que hace 30, 40 días que están trabajando ya. De las primeras licitaciones ya están trabajando. Venimos avanzando a medida que los recursos nos están permitiendo hacer nuevas licitaciones. Entiendo. ¿Qué objetivos se han planteado con respecto a los tiempos? Las licitaciones tienen... Las primeras tenían 45, 50, 55 días de plazo de obra. Y estas que están saliendo, que son un poco más grandes, tienen 90 días de plazo. Con lo cual, si en junio están trabajando, para septiembre, octubre, tendrían que estar terminando. Es decir, el plan de reconstrucción de calzada que hemos elaborado para antes de fin de año tiene que estar completamente terminado y completamente saneado la ciudad. Es la idea. Hasta ahora venimos... Bueno, pero eso es más ambicioso de lo que se había planteado en algún momento, ¿no? En algún momento se hablaba de un periodo más largo de resolución del problema. Porque ya diciendo que a fin de año podría estar terminado el trabajo de bacheo. Sí, completamente. El tema es que cuando vimos la cantidad de baches, porque nosotros hicimos un relevamiento, ¿se acuerdan? En la transición dijimos hacer 800, 900, ahora son más de mil, porque la cooperativa siguió rompiendo. Hacer 800 con el equipamiento propio, bueno, nos va a llevar dos años. Sí, con el equipamiento propio. Pero ahí fue donde diagramamos un operativo pinza, tenaza, para atacarlo con lo propio y con el equipamiento que las empresas de la ciudad tienen. Y hacerlo con todas las empresas posibles. Es decir, hacer varias licitaciones para que las empresas trabajen todas al mismo tiempo. Claro. Y no una después de la otra. Entonces, ese operativo acortó los tiempos ostensiblemente y creemos que para la primavera vamos a tener realmente un cambio bastante importante en la ciudad. Federico, ¿el tema de la cooperativa lo conversan? ¿Esto de que rompan y no se hacen cargo? Por supuesto, con la cooperativa estamos en contacto permanente. Le hemos pedido que nos avisen dónde van a romper para que nosotros lo podamos reparar. Ahora la cooperativa comenzó hace pocos días a tapar algunos baches que tenían dos años, tres años. Bueno, hemos visto que empiezan a movilizar, se ve que han recogido el guante y bueno, evidentemente se han puesto en funcionamiento lo que corresponde que es tapar sus propios baches porque además cuando uno hace una conexión nueva de cloaca o de agua, eso se lo cobran al vecino dentro de lo que le cobran la... Entonces, evidentemente lo tienen que hacer. Nosotros estamos haciendo un seguimiento de bache por bache y lo que corresponde a cooperativa después habrá que ver de qué manera eso se le cobra a la cooperativa porque corresponde. Arquitecto, además de esta cuestión que era prioritaria para la gestión del Intendente Merino y de su equipo, ¿cuáles son las otras obras prioritarias? ¿Cuáles están en la carpeta de prioridades aquellas en donde el municipio intentará trabajar, gestionar, hacer? Bueno, todo tiene que ver de acuerdo a los recursos y de acuerdo a ciertas cuestiones que para este primer año nosotros estamos tratando de cubrir lo urgente. Evidentemente obras, nosotros queremos continuar con las obras que están, es decir, el Patagotitán está continuando con recursos que estaban previstos y en alguna parte es recurso propio. Estamos próximos a terminar e inaugurar el Paseo del Gendre, que evidentemente era una obra que venía muy lenta, muy lenta, lleva más de 500 días de plazo de obra. Y ahora, bueno, la pusimos en funcionamiento apenas entramos para que se termine. Y ahora, en los próximos días, va a ser inaugurada. También, esto es primicia porque no habíamos llegado a ese punto y ahora sí vamos a poder anunciar próximamente la inauguración. Lo que es la Oris de Roa, que está detenida, es una obra de Nación, de Vialidad Nacional, y estamos gestionando a ver de qué manera podemos llegar a reactivarla. No depende del municipio, pero evidentemente nosotros gestiones estamos haciendo. Y después tiene que ver con los centros de encuentro, que evidentemente la provincia se ha puesto al tanto del tema y los van a continuar. Tenemos ya avanzadas las gestiones, uno va a ser cedido a la justicia para un polo administrativo de la justicia, y evidentemente el otro va a ser, aunque sea una parte o en dos o tres etapas, vamos a poder desde el municipio gestionarlo y utilizarlo para los fines que fue previsto, que es hacer tareas de tipo social, a tareas de tipo cultural. Va a haber un montón de actividades que se pueden realizar ahí y que el barrio lo está necesitando, el barrio y gran parte de otros barrios también. O sea, es un lugar muy importante para toda una barriada, que incluye varios barrios, y que realmente le va a dar vida y va a dar un foco cultural y educativo bastante interesante. Federico, ¿con los PROMEBA? ¿Cómo están? Los PROMEBA los estamos desarrollando. Nosotros fue lo primero que gestionamos con muy buena cabida por parte del IPB, y estamos desarrollando tres PROMEBA. Primero uno, después otro, y después tercero, Bairuayra. Ya estamos avanzando en las tareas de campo con el equipo técnico del IPB, se generó un equipo multidisciplinar, hubo gente del municipio y gente del IPB del municipio de varias áreas, porque están los técnicos del área social, del área legal y del área nuestra, que es de planificación para generar los proyectos, porque el PROMEBA incluye un montón de alternativas, no es solamente una obra. Entonces, hay varias cosas que ya se están... Se generó la UEM, la Unidad Ejecutora Municipal, que está trabajando en eso y ya han avanzado sobre el primero de ellos, que es el de Moreira. Moreira 1, 2 y 3, y toda la zona de Costanera, que evidentemente está bastante descuidada, digamos, y evidentemente los PROMEBA son soluciones de bastante nivel para todas las problemáticas del barrio, con lo cual aspiramos a que lo antes posible se pueda llegar a terminar el proyecto y avanzar con la obra. ¿Y cómo se las arreglan con este retiro del Gobierno Nacional de la responsabilidad que le asiste en el acompañamiento de estas obras? Es difícil porque históricamente la Nación y la provincia y el municipio tienen escalas diferentes de obras para ejecutar. Claro, hay obras que se escapan a los presupuestos municipales y las hace la provincia y se escapan a los presupuestos provinciales y las hace la Nación. Evidentemente Nación tiene una actitud bastante incomprensible, diría yo, porque cortar diametralmente con las obras, incluso las que están al 80%, tengo entendido que el Gobierno Provincial está gestionando, de hecho, la semana pasada estuvo el Intendente con el Ministro Cittadini en Buenos Aires gestionando la continuidad de las obras nacionales. No estamos ajenos a eso, el Intendente Merino fue con el Ministro y evidentemente tuvieron una buena receptividad. Ahora se tendrá que concretar y la continuidad de los dos edificios PROCREAR, que son un montón de soluciones habitacionales, pero también un montón de gente trabajando. Evidentemente eso es parte de la problemática que tenemos con UOCRA y en la ciudad, porque 500 personas trabajando no es un dato menor. No, no, claro. Entonces es difícil de sobrellevar con recursos propios. ¿Y 500 personas en la calle? Ni le cuento. Por eso. Esa problemática nos agrava la normal problemática que tenemos de falta de trabajo en la ciudad y en el país. Arquitecto, el cambio de tema, una cuestión que ha sido bastante polémica, por allí nos clarifica sobre el tema, ¿cuál es el futuro del loteo belgrano? ¿Qué es lo que va a pasar? Lindo problema, gran problema. Pero bueno, hay que hacer las cosas como hubiese sido deseable que se ejecutaran a partir del 2015, que fue cuando se generó eso. Evidentemente hay un convenio firmado en esa época que la municipalidad no cumplió y a partir de ahí no compró la tierra. Pero sí hicieron lo que no tenían que hacer, es otorgar los lotes a la gente, venderles una ilusión, humo diría yo, venderles humo, y la gente hoy cree que tiene un lote y lo que tiene es nada, es un problema, es un papel... ¿Y ustedes tienen que explicárselo? Todos los días. Estoy atendiendo gente del loteo belgrano todos los días. A partir de ahí lo que nosotros estamos haciendo sí es negociando con la familia que es la real propietaria de la tierra para ver de qué manera podemos llegar a comprar esa tierra y a partir de ahí empezar con servicios, aunque sea por zonas y con acuerdos y ver si es a través de entidades o si es a través de IPB, servicios públicos, provincias, recursos propios o el medio que podamos hacer para tener servicios y poder entregarle a la gente los lotes. Ese es el orden. En algún momento se habló de la posibilidad de un canje de tierras. ¿Eso está en...? Está en el convenio original y estamos negociando si ese convenio original podemos cambiarlo por algún convenio que esté dentro de nuestras posibilidades, porque evidentemente las posibilidades que tenemos hoy, si tuviésemos recursos, vamos, la pagamos y listo, termina ahí. No es así. Nosotros no tenemos los recursos para pagar todo ese macizo, que son, digamos, divididos, son 1.700 lotes, pero hoy es un macizo, es un dinero que no cuenta el municipio hoy. Entonces, bueno, tenemos que hacer una especie de ingeniería financiera y aplicarle mucha idea para ver, de llegar a un acuerdo con la familia, que ellos estén de acuerdo, han sido pateados durante mucho tiempo con promesas, 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 llevamos nueve años de... Es decir que la resolución, Federico, de alguna manera está supeditada a la buena voluntad de la familia. Sí. Y a un acuerdo con el municipio. Es correcto. Es un acuerdo al que aspiro que lleguemos. De hecho, la gestión del Intendente Merino es justamente que lleguemos a un acuerdo y que podamos disponer de esa tierra para dar soluciones. ¿Qué propuesta concreta le han hecho ustedes? Bueno, ya es la tercera que le proponemos y la vamos modificando. Es una cuestión interna, entre la familia y ellos no voy a dar detalles porque no tiene sentido, porque estamos en plena negociación, en plenas charlas. Está bien, pero están ocupados en el tema. Por supuesto, por supuesto. Muy ocupados. Cambiamos de cuestión. Hay una propuesta que se lanzó, se hizo público, por ahí nos pueden dar más detalles, una propuesta que tiene que ver con lo turístico y con un nuevo lugar de ingreso, un nuevo ingreso a la ciudad muy ambicioso, muy interesante. ¿Cómo marcha eso? Estamos trabajando sobre un proyecto bastante ambicioso en el cual se van sumando actores porque nosotros tomamos a la ciudad como un todo en materia de análisis y de proyección a futuro. Pero exclusivamente ese sector es importante porque nosotros, a partir del área de turismo y de algunas gestiones que realizaron ellos, nos pidieron que avanzáramos sobre ese tema en particular como primera instancia. Y hemos desarrollado, o estamos desarrollando mejor dicho, un acceso con mayor valor para Trelew por sobre los otros accesos. Porque la ciudad tiene diferentes accesos desde el norte, desde el sur. Entonces, darle desde lo que sería el aeropuerto un acceso más caracterizado para que el turista que llega empiece a ver Trelew como un desarrollo y que a través de ese acceso empiecen a tener lo que es Trelew y lo que tiene para ofrecer Trelew. Ahí va a estar el Museo Feruglio, a través de la Lewis Jones, que desemboca el 9 de julio y que lo que pretendemos es que sea un eje de este a oeste. Vamos a tener la Laguna Chiquichano, vamos a tener todo lo que es el predio de la Plaza Centenario, la Universidad y un edificio que también estamos generando con la Universidad que va a tener que ver con no solamente aulas y laboratorios para la Universidad, sino también una cuestión de museo geológico que va a estar en relación al Museo Pueblo de Luis y al Feruglio que está próximo a inaugurarse y que va a ser un ícono dentro de la ciudad y que le va a dar carácter a todo lo que es... Es decir, darle un sentido y transmitir un mensaje desde el arranque, desde la llegada. Correcto. Que cuando el visitante llegue, vea el museo y otras cuestiones que tienen que ver con Trelew solamente en el primer tránsito. Va a haber cartelería, va a haber un montón de cuestiones que van a generarle al visitante la idea de dónde está llegando y el deseo de visitar esos museos, esas áreas, ese tipo de cosas y que además de visitar uno, se quede un par de días más, con lo cual empieza el turismo a generar en hotelería, en gastronomía y en otros comercios un gasto que se derrama en la ciudad y que empieza a generar algo positivo. Entiendo. Ahora, Federico, ¿la plata de dónde va a salir? ¿Es muy caro el proyecto, la idea? A ver, cuéntenos un poco. Estamos en proyecto y evidentemente va a haber que recurrir a fuentes de financiamiento de algún tipo. Todo lo que sea turismo, todo lo que sea museología, todo lo que sea ciencia, tiene financiamiento externo o financiamiento de algunos entes bancos internacionales y que históricamente han apoyado ese tipo de emprendimientos. Como esto tiene que ver no solamente con un acceso, sino que lo que estoy contando está la universidad tras de eso, está el área de turismo, todo lo que es el observatorio y sus elementos atrayentes. Evidentemente va a haber, cada uno de esos lugares puede llegar a tener financiamiento desde un lugar distinto. Estamos gestionando los financiamientos, pero primero... Hablamos de un proyecto a mediano plazo, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de algo a mediano plazo, que además está en relación a todo lo que empezamos a planificar. En cinco meses no se planifica una ciudad. Hay cosas que son de mediano y otras de largo plazo, pero no la concreción. El proyecto, el plan urbano que pretendemos para Trelew, lo estamos desarrollando, pero además hay una cuestión urgente que estamos resolviendo, que es esta que comentábamos antes, que hay cosas que se van a resolver ya y otras que las vamos a ver sobre fin de año o el año que viene para que se desarrollen en los próximos 30 años. Seguimos charlando. Está con nosotros, conversando de todos los temas que tienen que ver con la ciudad de Trelew, el secretario de Planeamiento y Desarrollo Urbano del municipio de Trelew. SCPL en tu barrio. Desde 2019 recorriendo cada rincón de Comodoro, Rivadavia y Radatili. Siempre cerca del usuario. Aprovecha a regularizar tu situación, realiza trámites comerciales y paga tus facturas a través de nuestra oficina móvil. SCPL en tu barrio. Seguí el cronograma en nuestras redes. Nos encontrás como SCPL Coop. Seguimos conversando con Federico Ercol. Y Federico, dijo el intendente Trelew va a tener su salida al mar y se generaron muchas expectativas y algunos conflictos también, algunos chisporroteos por allí. Bueno, ¿cómo está esa idea? ¿Cómo están trabajando el proyecto? ¿Va tomando forma? Sí, evidentemente fue una excelente idea que venimos desarrollando con el intendente ya hace como un año cuando estábamos en campaña. Y evidentemente cuando salimos con la propuesta generó alguna cuestión de sorpresa en los vecinos. Pero lejos de generar algún conflicto, el intendente con la impronta que tiene Gerardo Merino, con la impronta de consenso que tiene, se juntó con cada uno de los intendentes de los ejidos vecinos para mostrarles el proyecto que habíamos generado y evidentemente hay cierto consenso de todos de que esto no solamente sea bueno para Trelew, sino que evidentemente he escuchado algunas voces de otros ejidos que también pretenden ampliarlo, como que se suman a esta cuestión. Y bueno, está bueno liderar y aportar ideas que además le sirven a otros vecinos, a otros ejidos para hacer lo mismo. ¿Salida al mar hacia dónde, Federico? La salida al mar es hacia el sur, en la zona que pasa de Isla Escondida, todo lo que sería Punta Tombo, hasta Bahía Vera. Esa zona, que son unos 90 kilómetros de costa, más o menos lo que tenemos pensado es desarrollar cuestiones que tienen que ver con lo productivo, con lo turístico, fundamentalmente porque hay conversaciones con algunos desarrolladores locales y de otros lugares que nos consultan acerca de desarrollos turísticos sobre una costa que evidentemente son tierras que pertenecen a la provincia, nosotros no estamos tocando ningún ejido, ni ningún tipo de... Justamente nos planteamos algunas cuestiones que son básicas, que tienen que ver con el respeto a las otras ciudades y sus ejidos y a los propietarios, porque también la caprichosa forma que tiene, han visto el proyecto en la prensa, creo que hoy por hoy ya circula por todos lados el proyecto, la caprichosa forma tiene que ver con no dividir al medio ninguna finca, ninguna chacra, ninguna estancia. ¿Por qué? Las propiedades, si uno las divide al medio y queda una afuera y otra dentro de un ejido, cualquiera sea, empiezan a tener cuestiones diferenciales, hasta la nomenclatura catastral cambia y estaríamos obligando a los propietarios a dividir su tierra en dos, porque sería una parte provincial y la otra sería sobre un ejido de una ciudad. Cuestión que eso también lo tuvimos en cuenta y no se dividió ninguna, fuimos justamente llevándolo para que no afectemos a ningún privado y tampoco a ninguna otra ciudad. Cuando hablamos de desarrollos productivos, ¿a qué nos está refiriendo? Hay un montón de desarrollos productivos que ya están y otros que van a venir que tienen que ver con olivos, con vid y necesitan tierra, necesitan espacio y nosotros tenemos que ver de qué manera potenciamos esas cuestiones. Todo lo que es la vitivinicultura evidentemente está en pleno desarrollo en la zona y lo que es los olivares y el aceite de oliva y todo lo que deriva de eso también, si bien es incipiente, tiene un futuro enorme, enorme. Y después con el tema de las energías eólicas, de las cuales ya hemos participado de algún foro en Comodoro Rivadavia, donde fuimos parte del equipo y evidentemente hay toda una cuestión que se viene y nosotros podemos, a partir de tener un control de cierto territorio, potenciar esas inversiones, generarlas, atraerlas. Y lo otro es lo turístico, que tiene que ver con Tombo, que si bien está gestionada desde Trelew a través del Entretour y a través de las promociones que desde Trelew, Trelew es el pingüino y no lo tenemos, porque el pingüino es de provincia, entonces, evidentemente... ¿Hay algún emprendimiento hotelero que se va adelante, algo así? Hoy por hoy no tenemos previsto ni en proyecto ninguna cuestión en particular, pero el futuro puede venir cualquier tipo de emprendimiento que será analizado y obviamente si las tierras son privadas tendrá que ver el privado que las realiza o el privado con el cual ese inversor externo, llamémosle, puede llegar a concertar un negocio. Hay un montón de cuestiones que se pueden llegar a desarrollar, pero la base es que si es sobre nuestro territorio nosotros la podemos apoyar. Si no es en nuestro territorio no tenemos nada que ver. ¿El proyecto cuándo estaría terminado? El proyecto ya está terminado. Ya está terminado. Ya está terminado y está presentado. Está presentado, está terminado con el aval de los otros intendentes. Sí, correcto. Porque todo forma parte también de... Pasa que cada intendente verá sus cuestiones particulares en su ciudad. Ahora, la única comuna que tenía que poner la firma, digamos, era el intendente de Gaiman. Y la presentación está con la firma del intendente de Gaiman, que estuvo de acuerdo. Los otros también están de acuerdo, pero no tenían que firmar ni nada porque no se tocan los ejidos ni de Rawson, ni de Camarones, ni de Madryn. El único ejido que se toca, 28 tampoco, el único ejido que se toca en la ampliación, pero no es que se invade, sino que evidentemente vamos hasta donde llegaba el ejido de Gaiman. Y vamos paralelo hasta, digamos, serían colindantes. Con lo cual, exige la ley una aceptación de parte de Gaiman porque, bueno, llegamos hasta ahí. Evidentemente no lo tocamos, o sea, no hacemos nada que ellos no puedan estar de acuerdo. Así que eso ya está presentado en provincia para que llegue a la legislatura cuando evidentemente el catastro provincial lo apruebe y tiene algún proceso. Dos preguntas en el final. Central de cargas, ¿cómo marcha? Estamos trabajando fuertemente sobre eso. Los inversores han venido a la zona, nosotros hemos ido a diferentes lugares para ver otras centrales de carga que se están desarrollando. Hemos barajado algunas opciones respecto de inversiones y hay una que está mucho más firme que las otras que vimos y se está trabajando en una zonificación y en un proyecto de arquitectura y de urbanismo de esa zona para que no solamente se desarrolle la inversión del desarrollador, que es una parte, sino hay varios empresarios que tienen diferentes rubros que están dispuestos a invertir en ese lugar, ya sea relacionados con la logística que tienen que ver con empresas de transporte y también gomerías. En ese lugar hay una estación de servicio muy importante que es la mica que evidentemente va a ser tenida en cuenta, no vamos a traer otra estación de servicio porque esa ya está, pero sí algo de hotelería para el transportista, hotelería de mejor nivel para un viajante y también algo que tenga que ver con gomería, repuestos y todo lo inherente a la logística, al camión. Y eso tiene relación no solo con una cuestión a nivel país logística, sino con la producción ya sea del valle o con la producción itinerante que evidentemente va a potenciar con el aeropuerto, con el mercado concentrador como eje de la producción del valle, que va a poder sacar sus cargas mucho más ágilmente porque la logística evidentemente lo que hace es agilizar el transporte, mejorarlo, abaratarlo y nosotros estamos en un lugar preponderante y neurálgico dentro de lo que es el país. Evidentemente el puerto y el aeropuerto se está gestionando de qué manera se va a hacer que el aeropuerto maneje cargas y poder en un futuro exportar directamente a Europa a través de aviones que evidentemente existen pero hoy solo salen de Seiza. Y nosotros tenemos un aeropuerto internacional con la pista que correctamente funciona para eso y no se está haciendo. Bueno, las gestiones van para ahí. Arquitecto, la última. ¿Qué va a pasar finalmente con los polémicos terrenos que están cerca del centro de encuentro y que habían sido otorgados por la gestión anterior en su momento al movimiento de trabajadores excluidos? Los terrenos que en ese momento se habían previsto para ese tema, nosotros nos tomamos un tiempo para analizar de qué manera eso era bueno o no para la ciudad. Y evidentemente hay un tema que es importante. Nosotros tenemos como meta desarrollar todo lo que es el sector de la laguna como un lugar de esparcimiento para toda la ciudad, como un lugar que genere atractivo para toda la ciudad. Y evidentemente hoy por hoy entre algunas cuestiones que tienen que ver con los feriantes y con los carros pancheros que están ahí, evidentemente no está ordenada como el habitante de Treleu lo pretende. Una de las soluciones para nosotros es con el otorgamiento de un lugar para que las ferias se realicen bajo techo con condiciones de salubridad, con condiciones higiénicas, con condiciones climáticas también mejores y no tirados en cualquier lado. Nosotros lo que creemos es que otorgarle un lugar es bueno para empezar a ordenar la laguna. Los carros van a ir hacia otro lugar, ya tenemos el proyecto, estamos dialogando con la gente y estamos todos de acuerdo. Lo único que falta es que ese proyecto que nosotros ahora enviamos al Consejo Deliberante se apruebe para poder generar el despeje de la laguna para que podamos potenciarla en términos del uso, del uso recreativo de la laguna. ¿Los feriantes irían a ubicarse a ese lugar? Los feriantes irían a ubicarse en ese lugar que tiene el 30% de lo que era el proyecto original, o sea, lo achicamos muchísimo porque evidentemente los recursos no son los mismos. Evidentemente los recursos están. El movimiento nos presentó justificaciones concretas de cómo es los fondos y dónde están depositados. Entonces con ese dinero, que es de ellos y lo tienen, evidentemente pueden desarrollar una nave, no tres, una. ¿Y qué va a pasar con el resto del espacio? No, el resto del espacio sigue perteneciendo al municipio y veremos qué se hace. Hay un club del Tiro Federal que evidentemente está tratando de tener una cancha y seguramente la va a tener. Es decir, el movimiento sustituiría un tercio del espacio. Casi un tercio de lo que originalmente solicitaron. Evidentemente eso es lo que nosotros consideramos que es lo necesario para esa actividad. No darle indefinidamente un lote tan grande que después quede vacío, porque no tiene sentido. Entonces evaluamos desde el punto de vista técnico cuál era lo necesario y creemos que hemos llegado a un proyecto acotado, necesario, que nos va a dar muchísimas soluciones a la gente, a los feriantes y también al orden de la laguna. Con lo cual entre ambas cosas evidentemente empiezan a generarse soluciones que son las que está pidiendo todo Tiro y además con un monto de dinero que en realidad no lo pone el municipio, sino que es un dinero que está ya depositado, que pertenece al movimiento que fue otorgado allá por noviembre o octubre y que evidentemente si ellos construyen esa nave, evidentemente va a dar solución a un montón de problemáticas que hoy tenemos. Arquitecto, muchas gracias por la visita. Ha sido un gusto recibirlo y charlar sobre todos estos temas. Muchísimas gracias a ustedes. El titular de Planeamiento y Desarrollo Urbano del municipio de Trelevo, el arquitecto Hércoli, estuvo con nosotros acompañándonos en este espacio. Nos reencontramos próximamente con más entrevistas desde el taller.